Bueno, pues estamos contentos porque después de que empezamos en febrero hemos cubierto todos los orgullos que había en España como siendo radio oficial. Empezamos con Badajoz, fuimos a Gran Canaria más palomas, también hemos cubierto a distancia el de Barcelona y hemos hecho un seguimiento de Valencia y sobre todo el de Madrid, que fuimos la radio oficial y gracias a Madrid hemos llegado a muchísima más gente y sobre todo hago un balance de que nos han llegado muchas denuncias que tenían miedo de sacarlo en otros medios porque no se sentían identificados con el medio donde estaban haciendo la denuncia. Y yo creo que el balance que hacemos de la primera temporada es bueno porque hemos cogido muchos oyentes y muchos seguidores que por lo menos lo seguimos teniendo en el inicio de esta segunda temporada y sobre todo tenemos muchas denuncias pendientes que no pudimos coger de la primera temporada y la salimos en la segunda. Más que el público ya LGTB, que la verdad que sí lo tenemos más que cosechado y además nos gusta tenerlo y que se sientan cómodos, a lo largo de la primera temporada hemos visto que hay mucho público también hetero que se está interesando por los contenidos y eso yo creo que es bueno dado que nuestra radio se iniciaba para normalizar el colectivo LGTB, las personas gays, transexuales, bisexuales y heterosexuales también. Entonces yo creo que el conjunto global de la radio está yendo por buen camino porque ya no solo el colectivo LGTB se siente identificado con los contenidos que hacemos sino también el hetero y así nos dividimos cada vez que vamos a un concierto, a un teatro, a un cine que no tengamos que ir simplemente a un cine gay, un teatro gay sino que podemos ir a ver cualquier otro espectáculo y yo creo que esa es la idea de Onda Arcoiris. Empezamos con las dos horas de Entre la gente por la tarde, después hemos sacado el debate de actualidad y la actualidad de Entre la gente que lo tenemos todos juntos porque hemos visto que hay muchas denuncias, hay muchos temas de actualidad que hay que tocar con tiempo así que de momento tenemos tres horas de lo que es actualidad, después tenemos también el programa de César del Closet que es para todas esas noticias de actualidad de Latinoamérica y sobre todo también de esa gente que vive en España latinoamericana que no se siente identificada con lo que su país pasa y todavía tenemos muchas más horas que ir cubriendo que a lo largo de esta temporada iremos aumentando programas y sobre todo vamos a empezar con un público que estábamos olvidando hasta ahora porque no lo puedo tocar yo que es el tema de las lesbianas y habrá un programa para ellas en esta segunda temporada en Onda Arcoiris. Vamos a ir a un público, ya lo estábamos viendo desde el primer momento que empezó Onda Arcoiris, que vamos a un público no identificado con las lesbianas de hoy en día, vamos a ir más a esas lesbianas ocultas porque no tienen esos referentes en las televisiones o en las políticas o en cualquier puesto principal de importancia, así que vamos a ir a lesbianas de los pueblos, a lesbianas de las ciudades que no tienen referentes, que es igual que hemos hecho con los gays, vamos a ir a un público normal, medio y vamos a hablar con normalidad del mundo de las lesbianas y evidentemente lo presentará una lesbiana y una lesbiana ya conocida por nuestro público porque es una compañera de la casa, todavía no vamos a decir mucho pero dentro de poco saldrá ese programa.